Córdoba, tierra virtuosa, llena de suelos productivos que impulsan a nuestra economía y nos posesionan como una de las regiones agroindustriales más importantes de Colombia. 124 kilómetros de costa sobre el mar Caribe, bañada por sus maravillosos ríos Sinú y Sanjón. Córdoba utiliza sus recursos hídricos como base principal para generar energía. Lo maravilloso de su gente, la conservación de riquezas arquitectónicas, naturales, artesanales y culturales, la sitúan en un lugar privilegiado. Su biodiversidad la convierte en una región turística llena de escenarios ambientales. Montería, su capital y también la ganadera de Colombia, se ha convertido en una de las ciudades ambientales más sostenibles del mundo. En ella se realiza Expo Córdoba 2016, evento que organiza la Cámara de Comercio de Montería, siendo esta la mejor y más grande muestra empresarial del Caribe colombiano. En el municipio de Buenavista, Córdoba, se realizó el Festival Nacional del Mapalé, el cual contó esta vez con delegaciones internacionales como invitados especiales, entre ellos México y Venezuela. Un evento con más de 19 años de tradición. Muchísimas gracias Chloe, agradeciendo mucho por acompañarme en este evento que es muy importante para nuestro municipio, que es la decimanovena versión del Festival del Mapalé. Y bienvenido acá nuevamente. Espero que te lleves buenas expectativas en cuanto a folclor y cultura que tenemos en nuestro municipio. Y por medio de tu canal, pues quiero que resaltes y dejas conocer en todo el país, y a nivel nacional e internacional, toda la cultura y todo lo que se maneja aquí en nuestro municipio. En el municipio de Buenavista se vienen realizando diferentes actividades. Tenemos la Corraleja, hacemos también el Festival Vallenato, y el Festival del Mapalé, que también es el que siempre se ha mantenido. Durante mi administración voy a rescatar todas esas culturas. La Corraleja, que año tras año, en estos últimos tiempos, se ha venido desarrollando. Y activar nuevamente el Festival Vallenato, que es muy importante también. La idea de mi administración es apoyar la cultura al máximo, a un 100%. Ojalá que los municipios aledaños y los departamentos nos acompañen y tengan participación. Gracias a Dios, año tras año nos hemos venido expandiendo. En esta versión nos acompañan tres invitados especiales, que vienen de México, Paraguay y Venezuela. Son unas delegaciones que nos han aceptado esa gran invitación que le hemos hecho. Y están participando y ojalá que cualquiera de ellas, sin señalarlas, se lleve ese premio, porque la verdad es que es un esfuerzo grande que ellos hacen desde el exterior a venir a participar a nuestro municipio. Y muy agradecidos con ellos. Anoche estuve en conversaciones con ellos. Han tenido apoyo también a nivel allá local, ellos con los alcaldes y los gobernadores. Somos personas muy pujantes, alegres. Y bueno, nos gusta lo que es participar mucho en eventos, como lo estamos demostrando hoy en estos eventos culturales. Y bueno, yo sé que vamos a dar más de lo que estamos dando. Sí, claro, por supuesto. Usted sabe que con esto estamos demostrando ese apoyo. Y estamos demostrando que el pueblo de Bonavista ya tiene otra cara en estos momentos, con relación a los meses anteriores. Y que bueno, demostrar también que así como a uno se le refleja en sí lo que uno quiere también para el pueblo. Entonces en estas comparsas, en esto, quiero reflejar también toda esa alegría, todos esos sentimientos que se irradian, lo quiero reflejar también en esa comparsa. Sí, la invitación es para que nos visiten. No solamente tenemos estos altos culturales, también tenemos, contamos con muchos paisajes hermosos que son atractivos. Para, lástima que no lo hemos podido explotar, pero tenemos unas ciénagas muy hermosas. Tenemos, aquí tenemos locales donde la familia se puede esparcir. Tenemos un parque recreacional también aquí cerca. Y bueno, la invitación es que nos acompañen también, nos visiten para que se lleven esa imagen, esa impresión de nuestro municipio, de mostrar de pronto ante el país y ante el mundo que Córdoba así puede. Y que hay muchos talentos. Muchísimas gracias, por acá los espero, que no sea la última vez que ustedes estén por acá y que sean diferentes ocasiones que me acompañen para así irle demostrando al país y al departamento y por qué no al mundo entero todas las obras y las cosas buenas que tenemos en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Clovis, por la invitación a este canal regional Telecaribe. Estamos muy complacidos de estar acá en el Festival Internacional del Mapalé, en su decima novena edición. Pues la delegación de Venezuela, con mucho cariño, queremos venir a expresar y a mostrar mucho lo que es nuestro folclor venezolano. No, el Mapalé realmente no es venezolano. Nosotros tenemos otros ritmos afrovenezolanos que podría decirse que se parecen en rítmica, pero no en danza como tal. El Mapalé tenemos conocimiento que es única y exclusivamente de acá de Colombia. Tenemos varios ritmos, sí. Aquí tenemos al maestro Máximo Berrido, de tambores de Abaté. Ellos hacen la mayoría de la percusión allá en Venezuela, con todos los diferentes ritmos de la costa. Él nos puede explicar un poquito más lo que es la parte afrodescendiente de Venezuela, maestro. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Lo que es el tambor afrovenezolano son células rítmicas muy parecidas a lo que es el afrocolombiano. Y bueno, es increíble toda la amalgama musical que hemos observado todos estos días. Es curiosa la pregunta que usted dice, si existen grupos de Mapalé como tal, pues nosotros tenemos la curiosidad de formarlo. O sea, sería el primer grupo de Mapalé en Venezuela. Entonces, adquiriendo esas células rítmicas que como afrodescendientes pues tenemos. Y bueno, en Venezuela hay muchos, muchos ritmos que identifican cada zona, cada región, y que lo acentúa también ligado con lo que es la danza también. Y este, cada región pues tiene sus manifestaciones culturales como lo observamos aquí también en Colombia, que son diversas, muchas, muchas. Y bueno, aquí estamos para compartir, para expresar nuestra música también con mucho amor, mucho cariño. Y desde Venezuela para dejar en alto nuestro país aquí en estas tierras colombianas. Gracias por el apoyo, por recibirnos con ese calor humano que los caracteriza a ustedes. Y bueno, a disfrutar de nuestras tradiciones. Así es, muchas gracias. Somos la compañía Boclorica de México. Cuatro Ciénagas que fuimos invitados aquí en este festival de Córdoba. La estamos pasando genial, está maravilloso el ambiente. Felices, 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 gracias por la invitación. Sin igual, en verdad es la primera vez que venimos, no sabíamos qué esperar. Hay un ambiente caluroso, pero el ambiente de la gente todavía es más caluroso. Eso nos da mucha felicidad porque de verdad dan ganas de regresar. Es más, dan ganas de no irse. Ah, en México hay pequeñas agrupaciones de Mapalé. Pero verlo aquí, real, sentirlo, ver a los bailarines sudar. Vemos que el Mapalé en México es así pequeñito. Nos falta mucha práctica, acercarnos verdaderamente aquí a donde son los orígenes del Mapalé. Sí hay compañías que bailan el Mapalé porque es un baile bonito de expresión, donde la gente se comunica, quiere decir algo la danza. Y esos movimientos llaman tanto la atención que es bastante querido en México. No, no teníamos ninguna referencia. Estarlo aquí, presenciarlo, conocer a los bailarines, nos está dejando no solamente una felicidad emocional interna, sino también nos está dando el conocer, acercarnos mejor a su cultura y apreciarla todavía más. Y nosotros agradecerles esta gran oportunidad, gracias al creador que nos trajo aquí. Y de veras que estamos buscando la forma de llevarnos todo esto al México. Muchas gracias, señor Clovis, por estar presente en este evento tan espectacular que busca resaltar la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias al Canal Telecaribe por estar presente en Buenavista. Nosotros somos Caribe y somos Colombia. Debemos de sentirnos orgullosos de tener este ritmo que nos lleva en la sangre. Somos la Academia de Artes y de Arte del municipio de Montería y de verdad que estamos muy agradecidos por estar en este evento que busca resaltar la cultura de nuestra región. Gabriela Paricio es una estudiante de bachillerato en el municipio de Buenavista y que además practica la música a través del saxofón. Gracias, señor Clovis, por estar presente en la realización de nuestro Festival Internacional de Mapalé que este año contó con las delegaciones de México, Paraguay y Venezuela. Bueno, también quiero decirles que yo practico la música a través de este instrumento, saxofón, y quiero hacerle una demostración. Y llegamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy, y especiales del Caribe, el magazine del Caribe colombiano. Recordarles festivos 11.30 de la mañana por Telecaribe, 30 años de historia. A nuestros televidentes, mil gracias y hasta la próxima. Clovis Pelegrino Televisión presentó Especiales del Caribe.